Saludos a todos ustedes y gracias por acompañarnos y por haber acudido a esta cita que hemos estado promocionando durante todo el día. Este gran encuentro donde vamos a analizar el coronavirus en Latinoamérica, principalmente con varios casos invitados desde Nicaragua, Paraguay, Colombia y por supuesto la experiencia de Puerto Rico. Yo soy Mayra Acevedo y me encuentro en San Juan, la capital de la isla, acá en Puerto Rico. Y del otro lado, a través de la tecnología y la plataforma Zoom, tenemos ya a tres de nuestros cuatro invitados esta noche. Así que a la medida en que se vayan integrando al grupo, los vamos a estar presentando. Me gustaría comenzar, por supuesto, con la dama que se encuentra en el grupo, nuestra representante desde Nicaragua, la doctora María Mercedes Soma Riva, quien es infectóloga pediátrica y estuvo con nosotros en el primer debate. No sé si ya la tenemos por acá o la perdimos momentáneamente. De todas maneras, sí establecimos comunicación con ella, así que ya mismo se vuelve a unir. Mientras tanto, ya ustedes deben estar viendo ahí en pantalla al doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales, nuestro invitado desde Colombia, es experto en enfermedades tropicales y también va a estar hablando sobre la situación en Colombia y muy en particular tiene especialidad en medicina del viajero, que es algo muy importante que dialoguemos durante la conversación de los modelos, de abordaje y los protocolos que han adoptado cada país. No sé si ya tenemos también conectados al doctor Jorge Santana Bagur desde Puerto Rico, desde el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Bagur es investigador y catedrático en infectología y ha formado parte del comité médico organizado por la gobernadora de Puerto Rico para asesorar en los protocolos que se aplicaron desde un principio acá desde el mes de marzo. Tenemos también al doctor Tomás Mateo Balmeli, quien va a estar con nosotros desde Paraguay para hablarnos sobre la experiencia. a Paraguay, a diferencia de otros países de Latinoamérica, comenzó muy temprano a tomar acción para frenar la llegada de casos del extranjero a Paraguay y ese caso es bien interesante. Así que vamos a comenzar con el que estoy viendo en pantalla ahora, el doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales, directamente desde Colombia. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maya? Bueno, vamos a poner en perspectiva, ¿verdad? El conteo. ¿Cómo van los casos? Sé que en Colombia hay una gran cantidad de casos también y entonces comenzar a hablar sobre las estrategias que ustedes adoptaron hoy. ¿Cuántas personas fallecidas, cuántas víctimas, quizás cuántos casos hay en Colombia? Sí, bueno, la situación en Colombia. Colombia es uno de los países de la región de América Latina y el Caribe, que en este momento pues tiene una cantidad muy considerable de casos. Debemos recordar pues que hay que mencionar primeramente que está Brasil, que es muy conocido por todos, que es quien encabeza realmente para la región de América Latina en este momento la mayor cantidad de casos. Tenemos también a México, tenemos la situación con Perú y con Chile, que son en general países que todos ya están por arriba de más de 150.000 casos y en el caso de Brasil pues ya incluso más del millón de casos. Entonces, bueno, en el caso específicamente de Colombia somos uno de los países que ya también está por arriba de esa cifra. Colombia para el día de hoy tiene 133.000 casos confirmados, de los cuales pues yo creo que una cosa importante cuando hablamos de casos es mencionar también porque esos son casos acumulados, ¿no? Pero de esos 133.000 ya hay 56.000 personas que se han recuperado. Es decir, que bien pasó un tiempo ya, ha transcurrido un tiempo muy importante, que es una de las definiciones que tenemos operativamente acá en el país, el tiempo clínico desde el punto de vista desde que fue reportado el caso, para considerar que el paciente se ha recuperado, o que en efecto, que es otra de las medidas más importantes, que el paciente haya tenido luego de haber tenido inicialmente una prueba de diagnóstico molecular, la PCR, que es el diagnóstico que principalmente hacemos acá en Colombia, recientemente han empezado a hacerse también las pruebas serológicas, haya sido positivo y luego tenga una PCR de control o de seguimiento que sea negativa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, en esa cifra, digamos, estamos un poco con respecto, pues, a la cantidad de casos. Y la segunda parte que me preguntaba, con respecto al número de fallecidos, llevamos hasta el momento 4.714 fallecidos. Estamos hablando de una cifra que felizmente todavía se encuentra por debajo del 4% y podemos discutir, obviamente, el por qué estamos en esa cifra. Claro, doctor. Sin embargo, dentro de los números que revisé más temprano, Colombia figura numéricamente en proporción a su población en un conteo de 36 muertes por millón de habitantes, que es un número bastante considerable. Pero hablemos entonces de la estrategia, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes en qué momento se encuentran en términos de apertura, actividad, un poco el entorno social, ¿verdad? ¿Hay algunas áreas todavía detenidas de la economía? Bueno, mira, primero que nada, un poco para clasificar lo que tú decías, ciertamente si nosotros analizamos el tema de las muertes por millón de habitantes, ¿no? Es importante también, pues, para aclarar un poco el contexto del país. Tenemos muchos países que están por arriba de nosotros en cuanto a esa cifra, empezando en el continente, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene más de 210 muertes por millón de habitantes, Ecuador, 207 muertes por millón de habitantes y así, ¿no? Entonces, un poco para clarificar un poco el tema desde el punto de vista de la situación con respecto a muertes, ¿no? Ahora, en relación a lo que tú dices, pues, sin duda, desde el punto de vista del ámbito social, el país ha estado fuertemente afectado en este momento, de hecho, tenemos una situación bien compleja que ha aumentado en las últimas semanas, especialmente desempleo, obviamente con todos los temas de cuarentena, de cierre internacional que arrancaron ya, por supuesto, hace más de tres meses atrás, pues todo eso ha tenido un impacto muy importante en la situación social y económica del país y, por supuesto, en este momento, pues, es muy compleja la situación porque, pues, nosotros estamos todavía en una fase de crecimiento en cuanto al número de casos diarios que se reportan, que ya en los últimos días, pues, estamos reportando más de 3.000 casos diarios. Eso ha sido el comportamiento en promedio durante las últimas semanas y, por supuesto, en ese contexto, pues, se entiende lógicamente la complejidad de tratar de regresar a ciertas actividades y a cierta flexibilización porque, pues, obviamente, ha habido una fuerte discusión en el balance desde el punto de vista de la situación por un lado sanitaria versus la situación económica. Entonces, pues, lógicamente eso tiene un balance allí que se ha estado tratando, digamos, de sopesar y, digamos, la medida más importante que recientemente se ha adoptado es clasificar dentro del territorio las zonas de riesgo porque, pues, el comportamiento a nivel del país es muy diferente de lo que ocurre, por ejemplo, en las grandes ciudades como el caso de Bogotá, Medellín o Cali o Barranquilla en la costa Caribe de Colombia versus lo que ocurre en pequeños municipios distantes donde, de hecho, luego de tres o cuatro meses que tenemos de esta situación de pandemia por COVID-19 no se ha presentado todavía ningún caso. Entonces, hay una clasificación justamente de municipios y zonas de riesgo y dependiendo, obviamente, de esa clasificación y de esa situación, pues, también viene una flexibilización y apertura también muy importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista laboral por supuesto, con protocolos, con la adopción de las medidas de bioseguridad para, pues, lógicamente buscar ese balance que estamos conversando desde el punto de vista de la relación entre la situación de la pandemia versus la situación de carácter económico. Doctor, me permito aquí intercalar la participación del doctor Santana Bagur Jorge Santana Bagur de Puerto Rico porque ya veo que hay paralelos con, digamos, ese comportamiento del COVID en Puerto Rico y también hay algunas diferencias y que es mejor que él, ¿verdad?, para quizás establecerle al público esa comparación. Lo tenemos también con nosotros vía Zoom desde San Juan, Puerto Rico también, presumo yo, así que vamos a darle las buenas noches. Adelante, doctor, ¿cómo se encuentra? Saludos, saludos. Buenas noches a todos, a todos los colegas y todo el público participante. Yo me tuve que desconectar un momento porque se me fue la señal, pero ya me conecté para otra fuente, así que espero que no tengamos problemas. Yo tengo algo para compartir con ustedes, si ustedes me lo permiten, para más o menos sentar la tónica voy a ser bastante breve en relación a lo que quiero presentar. Obviamente, pues, tengo un saludo cordial desde Puerto Rico, el cual, pues, como ustedes conocen, es un territorio no incorporado, lo que significa que es una colonia de los Estados Unidos todavía, desde 1898, y tenemos nuestra propia constitución que al menos está paralela con la de los Estados Unidos desde el 25 de julio del 52. La tasa de desempleo, como mencionó el compañero Alfonso, estaba en un 8.8% a febrero, antes de la pandemia, pero ha subido cerca de un 14%, igual que muchos de todos los países en el mundo entero. Interesantemente, después de mayo, perdón, de septiembre del 2017, pues, la isla fue azotada por dos huracanes, categoría 4 y 5, en cuestión de una semana y media, y cerca de, se estima, 275.000 a 300.000 personas abandonaron la isla, algunos han regresado, otros no, hacia los Estados Unidos, varias de Orlando, de la Florida, y la población, se estima que está cerca de 3.2 millones de habitantes, llegó a estar cerca de 3.5 millones de habitantes. Una de las cosas interesantes que quisiera mencionar es que, como mencionó Mayra, al comienzo de la pandemia, en Puerto Rico, el primer caso se documenta cerca del 15 de marzo, y automáticamente y rápidamente, la gobernadora, la señora Wanda Vázquez Garcet, declaró un lockdown total con toque de queda entre las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, solamente el personal esencial, y para horas de salida de emergencia, y durante el día, pues, supermercados, servicios esenciales. Sin embargo, consciente de que había un disloque en el Departamento de Salud que venía ya erosionándose los últimos 8 o 10 años con falta de personal, hubo una renuncia del Secretario de Salud por unos problemas personales que tuvo, y literalmente el Departamento de Salud en medio de la pandemia, en el comienzo de la pandemia, perdón, se quedó sin una cabeza, la subsecretaria asume el rol de secretaria interina, y posterior a esto la gobernadora se acerca al recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para una ayuda en asesoría. Nosotros dijimos presente y el señor rector segundo Rodríguez Quirichini, pues, llamó a un sinnúmero de académicos dentro del recinto con miras a tratar de enderezar, de dar un poquito de luz de norte hacia lo que nos esperaba en Puerto Rico y se forma este Task Force Médico en el cual estaba compuesto de cerca de 16 personas, habíamos tres infectólogos, cuatro cirujanos, entre ellos el señor rector, un neumólogo, psiquiatra, pediatra, que también era abogado y nos ayudó mucho en la cuestión legal porque nosotros no teníamos ninguna experiencia desde el punto de vista legal. Academia y salud pública son dos cosas que van de la mano en muchas cosas pero van bastante separadas. Un decano de farmacia, había una oncóloga clínica de gastroenterología que nos ayudó muchísimo también a hacer muchos contactos. Estaba la decana asociada de la Escuela de Salud Dental, un emergenciólogo que era anestesista y cuatro epidemiólogos de los cuales había uno que había sido epidemiólogo del Estado hacía más de 12 o 13 años, el cual nos ayudó muchísimo en las intríngules del Departamento de Salud que como ustedes saben pues hay mucha burocracia en todos estos países. Cuando nosotros llegamos nos encontramos que realmente el Departamento de Salud no tenía las herramientas para poder confrontar esta epidemia. Pedimos un sinnúmero de protocolos de algún tipo de orientación en términos de que íbamos a desarrollar para confrontar la pandemia y nos dimos cuenta que acabamos en cuestión de unas tres semanas y media escribiendo 40 protocolos, cinco flujogramas y tres algoritmos para poder confrontar todas las agencias de gobierno porque estaban todos completamente perdidos y el comité pues como te muestra la diapositiva no sé si la pueden ver completa básicamente se distribuyó en ciertos comités respuesta a emergencia respuesta a hospital y manejo el hecho de las pruebas de los laboratorios el rastreo de contacto vigilancia epidemiológica comunicación de riesgo y en engranaje de la comunidad porque entonces se forma un task force social hubo un task force económico que entró posteriormente y un comité de respuesta social para poder llevar toda esta información que estábamos desarrollando a todas las agencias de gobierno para su funcionalidad pero sobre todo al pueblo ¿verdad? y para que ustedes vean algunas de las gráficas que tengo aquí con ustedes fíjense que nosotros inicialmente tratamos de desarrollar un modelo en base a proyecciones con lo poco que teníamos que eran datos que iban surgiendo porque no había una plantilla para que el departamento de salud pudiera hacer unas proyecciones reales y entonces basamos los modelos inicialmente en términos de riesgo de infección que podíamos esperar y que no deberíamos pasar en términos de porcientos de personas infectadas para no colapsar el sistema de salud y como ven en la gráfica aquí en distintos colores si nosotros sobrepasamos el catorce por ciento que adquiría sobre dos mil quinientas personas en intensivo con más de mil quinientos ventiladores a nivel isla el sistema iba a colapsar por consiguiente tuvimos que ser bien enérgicos de la manera que íbamos a llevar toda la información déjame ver si yo puedo sacar un poquito de aquí este perfecto y entonces estamos haciendo proyecciones mes tras mes y como ustedes pueden ver en esta diapositiva desde marzo 15 que es el lockdown que dijimos como los casos números de casos que se van reportando pues van aumentando inicialmente el lockdown ayudó muchísimo porque creó entre otras cosas respeto la gente si fue obediente se quedó en sus casas yo creo que tuvimos una respuesta de parte del pueblo de Puerto Rico como yo no la esperaba honestamente porque más del 95% de las personas si acató las órdenes hubo muy pocos problemas de desorden de desobediencia etcétera y en base a esas proyecciones pudimos establecer que sabíamos que el riesgo de infección mayor de un 10 o 12% nos podía poner en unos problemas bien bien serios a nivel de la capacidad y la infraestructura de los hospitales y entonces si ustedes se fijan en esta diapositiva proyectamos desde marzo a través de todos los meses con los números que tenían cómo se estaba comportando la epidemia a nivel local con el número de pruebas que se empezó a hacer rápidamente y que llegó al día de hoy a sobre cerca de 2.500 2.600 pruebas diarias pero en aquel momento apenas se llegaba a unas 80 o 100 pruebas inicialmente porque no todo el mundo tenía la facilidad de hacer las pruebas moleculares de PCR y entonces y entonces miramos mes tras mes abril del 2020 abril 27 habíamos visto los datos calculados a partir de los cambios de infección y miramos cómo al 12% sabíamos que ese era el tope de nuestro Dintel para que no se colapsara el sistema porque aumentando un por ciento adicional veíamos que íbamos a sobrepasar la capacidad de las camas y los ventiladores en la mayoría de los hospitales esta distribución que vimos en los casos iniciales y estoy diciendo lo que vimos porque las cosas han cambiado y rapidito les voy a decir ya al final dónde estamos en este momento fíjense que entre las edades de 20 a cerca de 69 años el grosso de los casos reportados por distribución de edad y sexo muy similar entre hombres y mujeres no había una diferencia significativa pero eso ha ido cambiando y ahora estamos viendo prácticamente 10-12 años más temprano los casos que estamos viendo en este momento este era el modelo que habíamos utilizado para demostrar cuál era los casos si se nos duplicaban mayormente antes de 3 días nos iban a meter en problemas y si ustedes se fijan la curva la pudimos aplanar estamos hablando desde marzo 29 y esto ha seguido literalmente hasta fin de junio pero julio lo que va de mes es otra historia y nos preocupa marcadamente por lo menos hasta fin de junio los casos duplicados estaban cerca del día 8 o 9 lo cual era muy bueno porque cuando lo comparamos con otros países nosotros siempre comparamos por los datos que están ahí con los Estados Unidos y distintos estados llegamos a estar en un momento dado cerca de 0.7 déjenme darle para atrás un momentito para que tenga una idea en términos de junio llegamos a tener un por ciento de posibilidades prácticamente de 0.7 por debajo de un por ciento sin embargo fíjense como ha ido aumentando y ya en los primeros dos días de julio hubo una oleada de casos nuevos confirmados y ya estamos sobre el 2.0 el RO para los efectos o sea que está empezando a transmitirse mucho más en la comunidad si miramos en esta otra diapositiva esto es lo que nos preocupa esta flechita que ustedes ven en rojo de acuerdo a la fecha estos son el total número de casos que hemos estado realizando desde el principio ya estamos sobre los dos mil y pico diarios como les dije pero si se fijan en una fecha que es mayo 11 el día de las madres mayo 25 lo que nosotros celebramos como Memorial Day el comienzo del verano las costumbres americanas y junio 22 día de los padres cuando miramos a la poca apertura y esto coincidió semana antes de las madres con la segunda fase de apertura a la economía que había sido recomendada de una manera escalonada pero pues la gobernadora tenía que escuchar el foro social el foro de bases comunitarias de fe el task force económico y las decisiones pues las toma ella en base a su parecer en cuanto a sus asesores no hubo gran diferencia en términos de los casos posteriores al día de las madres ni tampoco hubimos un problema significativo después de la economía de la ley sin embargo sabemos porque se documentó que después del día de los padres la gente pensó y esto concordaba con la apertura a una segunda fase lo que nosotros nosotros llamamos 2B 2A fue la primera que fue en esta área y 2B fue en esta área donde ya se abrió a restaurantes se abrió a actividades que aglomeraban mucha gente y verdaderamente la gente quizás por la fatiga mental psicológica de estar encerrado la gente se volvió loca en las playas la gente se volvió loca en todas las áreas y los grupos se aglomeraron de una manera que no hubo control y ya estamos empezando a ver si se fijan estos son los casos reportados de ahí hasta el presente y para terminar rapidito con ustedes y tengan una idea de lo que estamos confrontando este finalmente es un video portal que es muy interesante y es cambiante y les puedo dar después la la el 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 website para que puedan entrar se va actualizando literalmente cada día esto es hasta esta mañana a las nueve de la mañana para que tengan una idea del número total positivo de casos que tenemos en Puerto Rico sobrepasados ocho mil con ciento cincuenta y nueve muertes al presente y una tasa de mortalidad de uno punto setenta y nueve esto nos dice cómo han sido los casos de muertes acumulativas a través de el comienzo de la epidemia hasta el presente y esto nosotros desde el principio deseamos que o sea desarrollamos la manera de cómo hacerlo pero no había la infraestructura hasta que se consiguió literalmente lleva poco más de unas cuatro o cinco semanas funcionando todavía hay algunos problemitas en términos de la alimentación pero fíjense que nos da y nos proyecta en términos de y esto es bien interesante cómo la gente estuvo guardada desde el principio de la epidemia fíjense cómo bajó y esto es en base a la movilidad de los celulares la gente se quedaba en la casa podemos en esta parte cliqueamos farmacia y supermercado estos son distintos departamentos esto es recreación deportes y compra y uno cliquea y ella misma automáticamente puede darnos una idea cómo la gente se está moviendo dentro de su entorno ya sea las comunidades o fuera de las comunidades fíjense cómo la gente en azulito vemos cómo la gente durante esta época que es el promedio de la movilidad semanal a lo que sería lo normal bajó marcadamente o menos 66 o sea la gente se estaba quedando en sus hogares posterior a esto vemos cómo esto comienza a subir y ya se está acercando a la granjada que es lo que es normalmente esperado aquí vemos la infraestructura de hospitales en términos de capacidad de camas en total de la isla cuántos pacientes hay admitidos al presente y cuántos están en ventiladores es bien chévere este sistema lo que pasa es que tardó mucho realmente en empezarlo aquí está la comparación la isla entera todos los municipios las ciudades más grandes son las que tienen por 100.000 habitantes mayor cantidad de casos nuevamente esto se está cambiando activa y dinámicamente todos los días a veces entra un periodo de actualización que está cerca de unas 12 o 18 horas que no pasa absolutamente nada y de momento surge los casos cuando se activa y usualmente esto ocurre entre domingo a lunes porque los domingos muchos laboratorios privados no hacen pruebas solamente dos o tres laboratorios del departamento de salud que las hace entonces el lunes vemos que hay un aumento significativo en los reportes cuando nos comparamos con distintas partes de los Estados Unidos y esto nuevamente permite que usted pueda hacer el clic en cualquiera de estos países y automáticamente él tiene la data ya alimentada fíjense que Puerto Rico está en términos de comparación muy similar a Virginia del oeste West Virginia y lo interesante es que West Virginia tiene una población de cerca de 2.100.000 habitantes y tiene una persona que es un epidemió un médico epidemiólogo que el gobernador lo nombró SARS de el COVID y yo creo que el ejemplo que quiero resaltar es que la academia y salud pública y gobierno en momentos de pandemia pueden tener un rol bien importante para poder establecer cosas de una manera que sea objetiva basada en la evidencia científica y fíjense que en términos de positivos por 100.000 habitantes de población y de muerte estamos muy similares en términos de los números son dos poblaciones bien parecidas y tenemos entonces los mismos conceptos de la base académica que hemos desarrollado esto nuevamente es la infraestructura no voy a entrar mucho en detalle todos estos son distintas pantallas que usted puede acceder y ellas son cambiantes por ejemplo si usted mira en esta el uso de ventiladores aquí me dice en términos de lo que proyecta el uso mayo, en julio si usted para el cursor no va a cambiar porque no está en vivo conectado a internet y usted hace el clic en esa área automáticamente le sale aquí por ejemplo las muertes reportadas a este día hubo dos muertes el día 7 de julio y el estimado diario también le da la información y en cualquiera de estos puntos usted puede fijar el cursor darle clic y le da la información actual y proyectada en base a lo que ha ido recogiendo este dashboard que llamamos el día 25 de abril este comité le da a la señora gobernadora unas guías que fueron basadas en documentación de Alemania de la Universidad de Hamburgo de la Universidad de Duke en North Carolina de la Universidad de Hopkins en la Escuela de Salud Pública de Bloomberg en términos de cómo nosotros entendíamos que era una guía para la reapertura escalonada y aquí pues le dimos distintas etapas sabíamos porque los tres documentos nos daban la información que para pasar de la etapa 1 que era donde estábamos con el lockdown a una etapa 2A y 2B dependiendo de la cantidad escalonada que íbamos a subir se necesitaban cuatro características importantes y era que tenía que haber documentación sostenida de reducción de los casos nuevos por lo menos en dos semanas los hospitales tenían que tener la capacidad de tratar un aumento que fuese sobre el 10% de los casos promedio tenía que haber la capacidad de hacer las pruebas para detectar todo paciente sintomático y un sistema de vigilancia para el rastreo de contacto que fuese óptimo desafortunadamente la decisión muchas veces política burocrática en base a otros intereses fue parcialmente nosotros queríamos que fuese en base a que abrimos a los 14 a 21 días porque como las pruebas no están en 24 ni 48 horas a veces están en 3 días o hasta 4 en llegar a los resultados pues queríamos decirle miren no 14 días por el periodo de incubación 17 días o hasta 3 semanas para poder pasar a otra fase y por lo menos que 2 o 3 de estos criterios se cumplan nunca se cumplió el número 1 nunca se cumplió el número 4 solamente se siguen sosteniendo en que los hospitales no han colapsado la infraestructura todavía está ahí funcional y que se está haciendo bastante testeo y pruebas diarias y de esta manera pasar a lo que eventualmente una vez llega una vacuna a una etapa 3 pero que sabemos que eso no es viable ni factible hasta el año que viene porque de la manera que el virus se ha comportado en todas partes del mundo sabemos que Nueva York por ejemplo España e Italia que fueron bien duramente afectados por esta pandemia realmente tienen prevalencia de enfermedad que apenas sobrepasa el 19-20% Puerto Rico actualmente está cerca de un 2% de la población completa y ustedes saben que para que el fenómeno de inmunidad de rebaño o de comunidad se dé tiene que ser no menos un 65-70% y yo creo que con este virus no lo vamos a lograr esta era la forma escalonada que nosotros le habíamos sugerido a la señora gobernadora en términos de que áreas de la economía en la mano izquierda podían en base a sus riesgos relativos de letalidad e infección ir abriendo escalonadamente y que entre cada una de estas etapas pasaran menos de 14 a 17 días fue un poco más pronto de lo que esperábamos y desafortunadamente pues yo creo que estamos empezando a pagar las consecuencias este fue un artículo que recientemente publicamos en base a toda esta experiencia que les acabo de decir en la revista de investigación de ambiente y salud pública y básicamente queremos llevar el mensaje porque las cosas se han disparado en esta última semana y media de que realmente el COVID no se acabó el COVID sigue aquí sigue activo lo único que cambió es que te dieron permiso para salir a buscarlo y la gente no lo cogió en serio y fueron a buscarlo y hemos visto un aumento como hasta ahora habíamos visto el lunes hubo sobre 400 casos confirmados lo que nunca habíamos visto sobre 100 casos diarios siempre se mantenía entre 60 80 75 90 hubo un aumento a 200 110 casos volvió y bajó y se disparó bajó el martes a unos 60 y tanto de casos pero ya subió a cerca de 100 y sobrepasó en el día de hoy lo que me preocupa mucho es que sigue aumentando en la comunidad lo hemos visto con llamadas a diario de muchos centros y precisamente esta mañana por eso llegué un poquito ajorado y tarde tres hogares de envejecientes tienen casos positivos hay hospitales que tienen residentes médicos y enfermeras positivos que hasta ahora había sido literalmente menos de una decena de ellos y me parece que ya le hicimos unas recomendaciones formales el día 6 de julio a Fortaleza y la gobernadora para que tomen en consideración la posibilidad de volver hacia atrás no un lockdown completo pero muchas de las cosas que ella había abierto porque realmente me parece que esta segunda ola si se da va a ser bien mala comparado con la primera que hasta ahora había sido bien inocua comparado con muchas partes del mundo así que lo dejo con esa información y gustoso de poder discutir otros aspectos el doctor el doctor ha servido sobre la mesa hay varios temas varios que son también muy controversiales como por ejemplo el encuentro entre el interés de la salud pública frente a los intereses de la economía me gustaría pasar de inmediato a la doctora María Mercedes Soma Riva quien es pediatra infectóloga en Nicaragua no sé si todavía permanece con nosotros pero es importante porque ella al igual que el doctor Santana Bagur pues pertenece a un comité también institucional en su país el comité científico multidisciplinario para el abordaje del coronavirus allá en Nicaragua que es un país también que ha tomado otras estrategias o quizás no las que han tomado el resto de los vecinos de la región así que si la tenemos con nosotros conectada todavía me gustaría conversar con ella y que entre a contarnos cómo va la situación en Nicaragua sí me escucha sí perfecto cómo se encuentra bien buenas noches colegas cómo están gracias por la invitación a ustedes también para poder compartir lo que estamos viviendo en Nicaragua realmente hoy estaba escuchando estaba escuchando al doctor Santana con mucha atención y todo lo que dijo el doctor Santana es todo lo contrario para Nicaragua usted se lo puede imaginar qué significa eso en Nicaragua no ha seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud por esta situación médicos independientes profesionales independientes nos unimos en diferentes grupos que no trabajamos con el Estado cabe decir que yo trabajé 22 años en el Estado y prácticamente no estoy en el Hospital Nacional de Niños desde hace 10 meses de tal manera de que ahora formo parte del Comité Científico Multidisciplinario porque alguien tenía que hacer algo para el país y nos hemos dedicado a la labor fundamentalmente educativa hemos tenido los medios de comunicación abiertos los privados obviamente los privados y tenemos apertura en ese sentido este grupo somos 12 médicos saludistas epidemiólogos infectólogos neonatólogos ginecólogos y estamos trabajando para el país de tal manera que esa es nuestra situación hay otros grupos también la unidad médica nicaragüense por ejemplo las sociedades médicas que se han unido son más de 30 sociedades unidas hemos estado llamando la atención y llamando al país a la cuarentena voluntaria creo que tenemos una lámina ahí de Google de cómo nuestra población ha atendido al llamado voluntario más o menos no se moviliza la gente en un 30% de la población y esto ha sido un trabajo arduo de todos nosotros los médicos independientes y además de eso nosotros vemos que la población sale a trabajar y mucha parte de la población que está trabajando usa mascarilla algunos usan caretas faciales andan con su alcohol en las manos la vida ha seguido igual en el país todas las medidas que se han tomado han sido de manera voluntaria nosotros tenemos los datos del ministerio de salud y también tenemos los datos debido a que no teníamos datos yo no sé si podemos pasar unas láminas que les envía a ustedes para poder compartir pues algo de lo que podemos tener en Nicaragua por ejemplo aquí tenemos esta lámina si ustedes observan vemos algo que se llama el observatorio el observatorio ciudadano dice que hemos tenido 8.867 57 casos miremos a la derecha que dice el ministerio de salud que hemos tenido 2.292 casos y como es esto realmente en Nicaragua no hemos tenido transparencia de datos no entendemos por qué porque esta es una pandemia realmente esto se sabe en todos los países del mundo Nicaragua es el único país en América Latina que no ha atendido las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud en este momento la Organización Panamericana de la Salud está pidiendo cuentas a nuestro país nuestro país está realizando muestras toma de muestra para diagnóstico del virus y no sabemos cuántas muestras se han tomado esto que vemos aquí donde dice muertes perdón muertes no confirmados por Mielsa tenemos Ministerio de Salud 2170 correcto ahí aquí lo tenemos entonces estos confirmados por Ministerio de Salud son con pruebas positivas si vemos el sospechoso del observatorio ciudadano que está arriba exactamente arriba del Ministerio de Salud esto es lo que la gente reporta la gente está reportando lo que pasa es que estos son reportes de gente que tiene acceso al internet aquí no está la parte rural que no tiene acceso solamente está la gente que tiene acceso al internet y reporta al observatorio ciudadano los fallecidos la gente enferma todo ha sido por clínica el observatorio ciudadano que está a cargo de médicos también científicos independientes también ellos verifican esos datos los buscan hablan con ellos por teléfono y todos estos datos son verificados por el observatorio ciudadano es una cosa extraña la que yo estoy presentando este día si nosotros podemos ver también las muertes que reporta el Ministerio de Salud ahorita ya vamos a 91 casos de fallecidos el observatorio reporta 2.292 casos ahora seguimos con la siguiente lámina a ver si veo por ahí algo comparativo con los países de Centroamérica nosotros vemos bueno aquí tenemos lo de la movilidad de Google todo lo que estamos viendo en este momento menos 39% movilidad menos 20% movilidad menos 33% es uno Google entonces de esta manera y cómo ha tenido la información los nicaragüenses por los grupos independientes por los médicos que nos hemos dado a la tarea de orientar y de tomar prácticamente el mando de la prevención porque el gobierno de Nicaragua no hizo las medidas preventivas hasta ahora vemos algunas cosas que ya les voy a contar que se están haciendo podemos ver la siguiente lámina por favor veamos veamos Centroamérica por qué traje esta lámina porque sí porque esa es la tendencia en este momento en Centroamérica tenemos 149.000 casos confirmados y de estos 3.750 han fallecido en Centroamérica vemos la curva como va sigue ascendiendo la curva sigue ascendiendo definitivamente veamos la siguiente lámina si nosotros observamos esta lámina podemos ver los datos vemos que nuestro vecino del norte nuestro vecino del norte es Honduras Honduras ha reportado 25.978 casos veamos al vecino del sur que es Costa Rica Costa Rica ha reportado 5.836 casos veamos Nicaragua que estos son datos oficiales Nicaragua ha reportado 2.400 casos nosotros sabemos los nicaragüenses los profesionales que esto en estos datos no hay transparencia no es posible que tengamos tan pocos casos cuando el gobierno no da no ha dado las orientaciones de la cuarentena o de la contención de todos esos lineamientos que han venido dando todos los gobiernos de América Latina entonces la otra cosa es que en Nicaragua no tenemos acceso a las pruebas solamente hay acceso a las pruebas los pacientes hospitalizados y por ejemplo yo trabajo en un hospital privado tenemos que hacer una ficha mandar el caso decir de qué se trata y si ellos autorizan nos hacen la prueba a nuestros pacientes si no autorizan no hacen las pruebas ¿por qué? porque aunque esté yo trabajando también en un hospital privado el hospital no tiene acceso a tener las pruebas porque no ha tenido permiso de parte del Ministerio de Salud entonces realmente tenemos una deficiencia de la vigilancia que se debería de hacer con la toma de las pruebas para saber dónde están los casos veamos la siguiente lámina nosotros algo que nos llamó la atención es que desde el primer caso que fue en marzo alrededor del 18 de marzo podemos ver abrir cómo esa curva está plana y vean se levanta la curva de un momento para otro es evidente esa curva que se levanta obviamente se estaban ocultando casos positivos ¿qué fue lo que pasó en Nicaragua? que había había unas cosas que la población les puso que eran los entierros de exprés que eran eso de los hospitales públicos salían a enterrar a los fallecidos por las noches y en las madrugadas realmente este parece un cuento lo que les estoy contando pero eso es una realidad entonces las cámaras de televisión los diferentes medios de comunicación detrás de los fallecidos y de los entierros de exprés llegó un momento en que era inevitable ocultar toda esta información entonces nosotros comenzamos a ver que el ministerio comenzó a dar datos y que tenemos pues este es el último dato 2846 casos reportados por el ministerio pero ustedes ya vieron por el observatorio ciudadano que no es completo tampoco prácticamente triplica la cifra en conclusión no sabemos con exactitud cuántos muertos han habido las personas de esos datos que tenemos 2846 no sabemos de dónde son no sabemos qué edad tienen no sabemos dónde viven no sabemos la localidad solamente sabemos lo que ustedes están viendo la siguiente lámina estos son otros datos del ministerio de salud ahí vemos la misma curva que les presenté y ahora vemos cómo comienza a descender nosotros creemos por la tendencia que hay en Centroamérica que los casos puede ser que no estén ascendiendo con la misma velocidad pero sí tenemos casos todavía en el país en el país sí tenemos fallecidos qué ha pasado con este aplanamiento de la curva lo que ha pasado en Nicaragua es que cuando la gente se dio cuenta que llegaban los pacientes a los hospitales y que también no daban información a los pacientes porque era cerrada la información entonces las personas dejaron de llegar a los hospitales al menos que tuvieran gravísimo y muchos médicos han dado consulta en las casas de los pacientes entonces se ha hecho una medicina privada la gente que puede pagar y la otra cosa hay una gran demanda de oxígeno pero a nivel de las casas eso ahorita es un gran negocio para la gente que ve de oxígeno de tal manera que estos pacientes graves están siendo manejados en casa no sabemos qué cantidad pero cuando ya no se puede manejar quiénes son los que están ingresando entonces en los hospitales los pacientes ya no se puede manejar en un hospital esa es la tendencia que ha habido después de que la población se dio cuenta que si llevaban a su familiar no iban a saber y le daban información su paciente su familiar está fallecido y tiene que enterrarlo inmediatamente y no había despido no había nada entonces la gente hubo mucho miedo y mucha gente con mucha dificultad respiratoria en su casa no sabemos realmente qué ha pasado en la población nicaragüe no sé si tengo otra lámina más aquí tenemos la diferencia entre las curvas entre el observatorio ciudadano y el ministerio de salud aquí en el observatorio ciudadano la gente reporta los pacientes fallecidos los pacientes que tienen datos clínicos de COVID y también se me olvidaba hay varias líneas de atención también de la sociedad civil que atienden casos y les aconsejan que si tiene que ir inmediatamente al hospital que si necesita oxígeno o no que como lo ve el familiar entonces hay varias líneas de voluntariado de médicos que están atendiendo a pacientes con COVID tenemos alguna otra lámina por ahí entonces de tal manera que lastimosamente no tenemos transparencia de datos lo otro que también era muy evidente anteriormente es que se invitaba a reuniones masivas ahí nosotros pensamos que el gobierno estaba apostando a la inmovilidad porque se dieron muchísimas movilizaciones todavía actualmente en los fines de semana la gente va a la playa pero son llamados políticos de gente que está en la política en verdad hay algo muy bueno en este momento hay dos festividades en julio que son de la conmemoración de la revolución sandinista las dos actividades la primera actividad ya pasó esto fue por internet y la segunda actividad que es la celebración de la revolución sandinista no va a haber aglomeraciones que ha pasado que han muerto muchas personas inclusive políticos importantes del gobierno fallecieron en cuanto a los médicos hemos tenido y el personal médico tenemos más de 70 fallecidos más de 50 médicos han fallecido al inicio esto lo que les voy a decir pareciera mentira pero fue prohibida las mascarillas porque el mensaje era que no era posible andar con mascarilla porque se iba a alertar y se iba a asustar a la población de tal manera que se miraba hasta como político andar con mascarillas en los hospitales y por eso tuvimos muchos enfermos cuento un doctor infectólogo que fue despedido de uno de los hospitales públicos del país que son de referencia nacional porque el doctor infectólogo dijo los datos reales que estaba pasando en su hospital por esta razón porque no habían datos era el único médico que se atrevía públicamente a decir lo que estaba pasando en el ministerio de salud en un hospital y este doctor fue prácticamente fue despedido y así han despedido más de 15 médicos porque han estado reclamando los derechos del equipo protector por ejemplo los médicos comenzaron a tener sin equipo protector los médicos compraban su equipo protector y hasta ahorita es que hubo una donación de equipo protector de más o menos 13.000 unidades de equipo protector no sabemos la distribución no sabemos dónde han ido esos equipos protectores a qué hospitales pero sí sabemos por la prensa que hubo esa donación así es que ese es el cuento de Nicaragua realmente cuando estaba viendo tus láminas doctor Santana uno decía bueno esto depende de las políticas de cada país porque si el país se propone a tener estos datos como está aunque hayan tenido sus dificultades políticas al final pero imagínate en Nicaragua nosotros no tenemos esos datos maravillosos que ustedes tienen que pueden escribir un artículo mientras los países hermanos latinoamericanos están haciendo investigaciones nosotros los médicos independientes estamos dando educación para prevención porque datos no hay oficiales prácticamente no hay entonces felicidades doctor felicidades porque tienen datos en sus países y bueno nosotros pues algún día vamos a tener que ver estos cambios seguro que los vamos a ver un pequeño comentario créeme que te escucho y obviamente me doy cuenta de lo desafortunado que es el mundo entero en términos de la política o sea yo defino que salud pública y política pública es un área tan gris que se presta para tanta manipulación y que nosotros viendo el lado negativo sacándole lo positivo o lo negativo que nos quedamos sin un secretario de salud en el comienzo de una pandemia pero nos pudimos meter dentro del departamento de salud pudimos mover las cosas y pudimos establecer algo que nos diera información valiosa porque no me sorprendería que si no llega a haber pasado esto con un secretario en unas primarias que estamos a tres semanas para la gobernación y en las elecciones en noviembre muchos de los datos estarían escondidos también yo te lo puedo garantizar fíjate que la conducta del gobierno fue por la parte política por la parte económica porque más del 70% de la población son vendedores independientes entonces no podían cerrar los establecimientos y todo ese tipo de cosas pero cuál es el costo no vamos a saber nunca cuál es el costo si te puedo decir y eso tenemos la plena seguridad el ministerio de salud sabe cuántos fallecidos tiene el ministerio de salud sabe cuántas neumonías imagínate que cerraron su página epidemiológica la cerraron porque vino el comité de nosotros científico multidisciplinario les hizo un análisis o sea agarró los mismos datos del ministerio de salud y les hicimos un análisis donde les demostramos fue un descuido que hubo me imagino una manipulación de datos donde les demostramos que en un mes había triplicado la neumonía y eso no se había visto anteriormente entonces ahí nosotros hacemos el análisis que eso se trata de COVID obviamente los datos triplicados ¿qué pasó después de eso? cerraron las páginas pues si me permiten si me permiten pasarle la palabra pero antes quería decirles que ya también se ha conectado el pediatra infectólogo doctor Tomás Mateo Balmeli desde Paraguay así que vamos brevemente al comentario del doctor Alonso Rodríguez desde Colombia que también estaba desde el principio con nosotros para entonces pasar a ver cuál es el caso en Paraguay adelante doctor Alfonso Javier yo quería comentar muy de acuerdo con lo que dice la doctora Somarriot que una situación similar o un paralelismo de esa situación en Nicaragua la vemos también nosotros en Venezuela en Venezuela hay una situación similar que de hecho no solamente es crítica para la situación del COVID sino que se viene presentando desde hace varios años atrás en los cuales el gobierno ha silenciado la información epidemiológica de todas las enfermedades transmisibles y pues sabemos que en el caso de Venezuela ha habido por diferentes análisis y grupos independientes de investigación con colaboración a nivel internacional un retroceso increíble en el control de múltiples enfermedades en el caso muy particular de las enfermedades transmitidas por vectores como el caso de la malaria leishmaniasis enfermedades chagas dengue y muy críticamente el caso de las enfermedades prevenidas por vacunas como el caso particularmente de sarampión tonferina y entre otras en lo cual además pues tenemos una situación muy grave desde el punto de vista migratorio que ahora además con todo eso lo estamos viendo incluso reflejado en el COVID en este momento tenemos muchísimos casos importados en la frontera de Venezuela y Colombia de personas venezolanas que han cruzado a Colombia y tienen COVID pese obviamente a todo el tema que ya hemos venido conversando de las restricciones y allá hay obviamente también un silenciamiento de la información muy importante en el cual sospechamos de hecho que las cifras que hay en Venezuela son por supuesto como pasa por ejemplo en Nicaragua varias veces mayores a las que realmente en realidad el gobierno oficialmente ha reportado eso pues en adición a muchos otros problemas que hay desde el punto de vista también que quizá debe ser una situación similar a la que comenta la doctora Soma Riva en donde en algunos casos pues se ha querido incluso hasta judicializar a personal de salud y especialmente a médicos que han informado acerca de la situación por ejemplo en diferentes instituciones de salud con respecto a lo que está pasando con los casos que se sospechan y se diagnostican de COVID-19 Claro al otro espectro están los países que tomaron medidas oportunas temprano en la pandemia y que han visto los resultados y los están viendo es el caso de Paraguay que ha servido un poco de modelo de la región y queremos conversar con el pediatra infectólogo el doctor Tomás Mateo Balmeli quien se encuentra también ya con nosotros para que nos se diga cómo está la situación del COVID-19 en Paraguay y en qué etapa están porque entiendo que también a pesar de tres meses de confinamiento al principio ya estaban evaluando cómo tomar otras medidas para las áreas donde también se estaba registrando un aumento Buenas noches doctor No sé si perdimos la comunicación con él y ustedes lo pueden escuchar me habían indicado que le estaba pero tiene el micrófono cerrado ya creo que lo abrió tiene el micrófono cerrado ahora sí cómo se encuentra doctor Buenas noches a todos los colegas buenas noches a todos los que nos están compartiendo con nosotros esta charla la situación paraguaya realmente una situación para estudio ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud recién llama pandemia con alto nivel de éxito el día 11 de marzo Paraguay va a una cuarentena o una interdicción horizontal el 10 de marzo un día antes que la Organización Mundial de la Salud levante el nivel de alta alerta infectológica a pandemia y nosotros con la presencia de un caso importado de un paraguayo que provino de Ecuador que contagió a dos médicos a uno en forma directa y a otro en forma indirecta tomamos la decisión de ir a una interdicción horizontal estricta a partir del día 10 de marzo inicialmente el fundamento de esta cuarentena precoz se basaba en que nosotros estábamos saliendo de una epidemia del dengue que en los últimos 10 años fue la epidemia más grande que tuvimos y teníamos un sistema sanitario extremadamente estresado entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos bueno vamos a fortalecer el sistema sanitario que de por sí es muy deficiente e insuficiente y vamos a tomarnos un tiempo para capacitar al personal médico aprender un poco sobre el virus ver un poco la película que nos estaban mostrando desde el hemisferio norte principalmente Italia que después de dos semanas se produce el gran crecimiento exponencial de los decesos qué pasó en Europa cómo se transmitió el virus a otras regiones de Europa España principalmente y cómo fue migrando desde el Asia a toda Europa y llegando por fin a Estados Unidos Centroamérica y ahora nosotros estamos iniciando el invierno y tenemos el epicentro aquí aquí al ladito nos separa una calle que es el Brasil creo que fue una medida acertada había mucho desconocimiento por más que teníamos los antecedentes del SARS y el MERS del 2002 y 2012 había mucho desconocimiento comenzamos a ver la información internacional ya le estábamos haciendo un seguimiento nosotros desde el mes de enero a mí me tocó estar justamente en el mes de febrero en Colorado ya estaba viendo que la progresión de la de la pandemia en ese momento era epidemia pero ya con olor a pandemia y creo que fue una medida acertada no es la única estrategia que hace posible que hoy nosotros tengamos dos mil seiscientos casos diagnosticados de los cuales el cincuenta por ciento de los mismos ya están inactivos donde tenemos veinte por ciento veinte muertos en total en lo que va de la pandemia estamos en el cuarto mes y tenemos una flexibilización aproximadamente del noventa por ciento de las actividades esenciales no así aquellas que corresponden a espectáculos o sitios de aglomeración de mucha gente esos primeros dos meses de cuarentena total o interdicción horizontal estricta donde la gente no podía salir ni a trabajar y solamente podía salir de la casa para actividades esenciales que era provisión de medicamentos consulta o alimentos creo que sirvió para fortalecer un poco más no lo necesario el sistema sanitario porque nosotros pensamos que íbamos a recibir también un un brote intenso de coronavirus como estábamos viendo en la región principalmente aquí al lado en Brasil en Santiago de Chile en Lima en Ecuador Guayaquil en Bolivia y creo que con los hermanos uruguayos fuimos los que más precozmente fuimos a una cuarentena total y comenzamos a hacer una campaña educativa a nivel ciudadano que en un primer momento obviamente tuvo una gran acogida en esa cuarentena total de que duró ocho semanas nosotros tuvimos un acatamiento ciudadano que no me no mentiría si te digo entre el 70 y el 80% ¿verdad? entonces obviamente nosotros no dejamos que aparezca la famosa curva Paraguay también tiene características bien independientes en relación a otros países de la región somos un país que estamos poco globalizados estamos globalizados pero estamos poco globalizados teníamos solamente un vuelo que provenía de Europa tres veces por semana tenemos poca migración de Asia de Europa y Estados Unidos por lo que la importación del virus fue escasa hicimos precozmente una vigilancia epidemiológica de las fronteras estrictas llamamos a una cuarentena sanitaria estricta supervisada fuimos el primer país que hicimos un alojamiento conjunto para aquellos individuos que estaban regresando al país nosotros tuvimos 25 mil paraguayos que volvieron al país desde el inicio de la pandemia y como no teníamos la capacidad de producir el aislamiento individual comenzamos a hacer alojamientos conjuntos donde podíamos diferenciar desde el día cero el infectado del no infectado que venía a pie o que venía por vía aérea pero como hemos cerrado diez días después las fronteras el día 20 aproximadamente en marzo hemos cerrado las fronteras solamente nos quedaba la vigilancia de la frontera seca con Brasil y con Argentina porque de Bolivia nos separa una gran extensión de tierra que es el Chaco paraguayo que es bastante pocamente poblado y es bastante densa la geografía entonces la ciudadanía tuvo un gran acatamiento de la disposición de las normativas sanitarias nosotros los médicos también nos hemos capacitado de experiencias ajenas de la situación del coronavirus del SARS-CoV-2 se hizo un gran esfuerzo mancomunado las autoridades se prestaron a que iban a fortalecer el sistema sanitario y comenzamos una campaña sanitaria que estamos viendo sus frutos eso no significa que nosotros no tengamos coronavirus hoy en día estamos hoy sí existe la curva hoy sí estamos viendo que ya el coronavirus pasó la contingencia y estamos en una etapa de mitigación hoy ya tenemos al coronavirus dentro de la sociedad dentro de los núcleos familiares hoy sí ya tenemos mayor número de infectados diarios pero como había dicho anteriormente tenemos características que nos favorecen importantemente como cuáles el 94% de la población paraguaya es menor de 60 años nosotros solamente tenemos un 2% de infectados en la franja mayor de 70 años y tenemos un 5.5% de infectados en la franja mayor de 60 años el 94% de los casos diagnosticados infectados están por encima de los 50 años y dentro de ese grupo etario nuevamente el gran porcentaje se ubica en menores de 29 años Paraguay es un país que tiene un poco menos de 8 millones de habitantes tiene un bono demográfico joven poca densidad poblacional poca migración de turística del extranjero principalmente de los países donde la epidemia tuvo puntos álgidos como ser Italia España Francia del Asia y de Estados Unidos y hemos hecho también una cuarentena extremadamente precoz que hicimos que nosotros probablemente extendamos esa curva que está creciendo ahora la hicimos plana en forma progresiva y hoy en día hay un dato que no se puede negar cualquier dato puede ser escondido menos el número de decesos nosotros tenemos hoy en día 20 víctimas que lamentar de los cuales todos ellos tenían algún tipo de comorbilidad y tenemos muy pocos pacientes internados en total tenemos 31 pacientes internados de los cuales 10 están en terapia intensiva y 21 están en salas comunes ninguno en un estadio de gravedad y de la mortandad en la terapia intensiva sí fue alta tenemos una mortandad alta en terapia intensiva y bueno fuimos favorecidos por todos estos factores que acabo de indicar y creo que eso es la parte positiva que puedo decir en relación a la situación actual epidemiológica del país de la parte política de las partes de las autoridades sanitarias de la parte administrativa eso sería otro tema a tocar verdad donde sí hay grandes falencias principalmente en la parte administrativa y en la parte de gestión hubo una ley de excepción donde se le dio al ministerio de salud 500 millones de dólares para que ejecutase en la lucha de la prevención contra la pandemia contra el covid-19 y no han ejecutado un solo dólar significa que en la parte de gestión administrativa fue bastante turbia hubieron fue muy desprolija hubieron hábitos regionales bien incrustados de corrupción entonces la población se volvió bastante celosa y controladora de las autoridades sanitarias y puedo decir hoy que estamos pasando una pandemia una crisis mundial que tuvo afección severa en todas partes del mundo y que nosotros no estamos sintiendo esa intensidad como vemos en otras regiones del mundo y en otros países próximos a nosotros eso no significa que no pueda pasar más adelante la gente tiene un 50% de hartazgo tenemos ya cuatro meses de cuarentena fuimos pasando a diferentes fases después de los dos meses de interdicción horizontal severa estricta pasamos a una fase 2 donde se liberaron algunas actividades laborales principalmente aquellas realizadas al aire libre más en la obra pública y en la construcción civil luego pasamos a una fase 3 donde bajo protocolos estrictos ya se han liberado los centros comerciales la la empresa gastronómica pero que hoy en día vemos que estén o no estén liberadas el flujo de individuos a estos sitios está extremadamente mermada uno por la conciencia ciudadana que yo creo y dos por el miedo que se tiene a que realmente esta curva que está creciendo día a día en forma paulatina y progresiva pegue un crecimiento exponencial ya que estamos conscientes que el SARS-CoV-2 es un virus muy silencioso astuto y traicionero que es capaz de sacarte el calcetín sin tocarte el zapato entonces nosotros estamos yendo lentos pero seguros hoy en día el dato más importante nosotros no hacemos un gran número de testeos estamos haciendo 20 testeos por 100 mil habitantes es muy poco y se está haciendo un testeo muy dirigido a un grupo seleccionado que son solamente los enfermos de vías respiratorias internados o aquellos individuos que vienen de zona roja que entran en los alojamientos conjuntos o en aquellos individuos que estuvieron en contacto estrecho con un caso definido de de SARS-CoV-2 la estrategia tendría que ser ahora intensificar el testeo de manera individualizar rápidamente a los infectados realizar la trazabilidad y el aislamiento en forma selectiva y localizada hemos hecho también cuarentenas en diferentes fases dependiendo de la región Paraguay está dividido en 17 departamentos y de acuerdo a los puntos rojos que vemos nosotros se han tomado medidas más estrictas o menos estrictas en áreas urbanas suburbanas o en sitios del interior del país hemos tenido brotes dos brotes bien localizados uno en los alojamientos conjuntos inicialmente porque nos hacía el testeo inicial de separar al infectado al no infectado eso fue corregido inmediatamente se disminuyó el número de conglomerados de personas en los diferentes alojamientos y se le testó desde el inicio de lo mismo para diferenciarlo en dos grupos y también hemos tenido un dato muy importante que llama la atención hemos tenido un brote epidémico en una penitenciaría con más de mil internos que fue en frontera con Brasil en el en el estado de alto en el en el departamento alto Paraná de esos mil internos hemos tenido 700 infectados y de los 700 infectados solamente dos enfermos y aquí sí que hay una población bastante matizada de grupo de edad con factores de riesgo son prisioneros ¿verdad? dentro de las prisiones existen otras enfermedades de transmisión infecciosa hay tuberculosis hay HIV hay obesidad hay hipertensión hay jóvenes hay adultos jóvenes hay ancianos y eso es un hecho real es algo de llamar la atención aquí no podemos decir que la carga viral el virus era atenuado que no había recirculación viral porque esta gente está totalmente aglomerada ¿por qué en este aglomerado de gente de mil personas donde hubo una alta recirculación del virus donde había aglomeración intensa donde teníamos una variabilidad de individuos con diferentes patologías y comorbilidad no tuvo un impacto en la salud de este conglomerado de gente? es un dato que tendríamos que estudiar hoy en día nosotros estamos en un riesgo que es el riesgo de Brasil Brasil el estado de Paraná que es el que con Linda con Alto Paraná con Paraguay hoy está en una cuarentena total su sistema sanitario está abrumado está colapsado está en una cuarentena total y nosotros siempre vamos a tener la espada de Damocles encima de la cabeza mientras Brasil no descienda el número de casos y no tomen medidas sanitarias más estrictas pues me gustaría un comentario verdad de cada uno de ustedes sobre lo que han dicho quizás comparativo pidió el turno el doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales médico colombiano para que pues nos hable también sobre la primera llegada de esos casos importados todos de coronavirus americano si ciertamente pues y muy en en consonancia con lo que dice el doctor Balmeli yo creo que en general América América Latina tuvo hasta cierto punto una una ventaja que es importante tener presente por lo menos al principio y fue que digamos cuando llegaron los primeros casos que arranca primeramente Brasil a finales del mes de febrero el 26 de febrero que llega el primer caso en Brasil procedente de Italia justamente del epicentro del norte de Italia del epicentro de la epidemia en ese momento que estaba arrancando en Italia digamos que tuvimos alguna ventaja para efectos de la preparación como comentaba al principio por ejemplo el doctor Santana en muchos países se conformaron comités de diversa naturaleza nosotros acá en Colombia lo hicimos también desde la asociación colombiana de infectología de la cual yo soy el vicepresidente y acá se ha desarrollado justamente también un amplio consenso para todo lo que tiene que ver con el desarrollo basado en evidencia del diagnóstico y del manejo de los pacientes y por supuesto claro posteriormente fue muy rápido esa llegada especialmente a la mayoría de países procedentes de Italia acá nosotros también nuestros primeros casos fueron procedentes de Italia el primero confirmado de Bogotá el segundo justamente también muy cerca de donde yo me encuentro que es la ciudad de Pereira el segundo caso fue en un municipio del departamento del Valle del Cauca que su capital es la ciudad de Cali y otros países pues sus primeros casos también no solamente fue de Italia sino también procedente de España porque lógicamente muy bien lo comentaba también el doctor Balmeli yo creo que es una situación que la hemos visto en otros países pues el tema de la globalización tuvo una relación muy importante también con la llegada de esos casos a otros países como el caso especialmente por ejemplo acá en Colombia en Brasil en México desde el punto de vista procedentes de Europa yo creo y un poco para conectar esto con algo que él comentaba y que yo quería también mencionar en relación con la experiencia que nosotros hemos tenido acá yo al principio de la intervención comentaba que justamente nosotros felizmente nuestro número de fallecidos no ha superado el 4% del total de los casos se debe justamente por un tema que creo que es muy importante para todos seguir teniendo presente especialmente para la sociedad y es precisamente el tema de los factores de riesgo que pues obviamente están muy asociados precisamente con ese desenlace fatal y nosotros acá en Colombia pues muy similar a lo que comentaba el doctor Mateo en Paraguay la mayor proporción de nuestros casos ha sido fundamentalmente en población joven nosotros hemos tenido una proporción bastante baja de casos en personas mayores de 70 años de edad y esto se debe también en parte a una restricción muy importante que sobre todo con este grupo de personas se hizo desde el gobierno nacional de tener una cuarentena mucho más incluso estricta para ese grupo de edad así también pues es otro tema que creo que debemos seguir haciendo mucho énfasis también a la población en general la población en riesgo no solamente de edad avanzada sino también las personas con lo que es comorbilidades cuando nosotros revisamos por ejemplo los fallecidos por COVID acá en Colombia todos son personas que tenían diabetes hipertensión arterial enfermedad renal enfermedad tiroidea por supuesto enfermedad respiratoria de base cáncer entre otras que obviamente pues constituyen pues el grueso como un factor de riesgo muy importante en el cual creemos es un tema que debemos seguir haciendo un llamado justamente a eso sin que ello signifique por supuesto y también hay que hay que tenerlo presente por lo menos en un par de dimensiones y es que por supuesto la gente joven no solamente se puede infectar la gente que no tiene riesgo se puede infectar sino que también en algunos casos tenemos desenlaces en personas desenlaces fatales en personas que por supuesto no tienen esas condiciones pero por supuesto la diferencia estadísticamente en cuanto al riesgo por supuesto que es mayor en aquellas personas de edad avanzada y o con comorbilidades o enfermedades de base y por supuesto también el hecho de que hay que recordar y para hacerse énfasis en ese aspecto que no solamente se trata de que uno no se infecte sino también que el riesgo que uno puede llevar por ejemplo al hogar o a los familiares de una persona pues que puede estar en un hogar que por ejemplo puede estar cumpliendo con una cuarentena estricta y alguien por ejemplo que ha salido a un lugar de riesgo y sin cuidar obviamente de las medidas de prevención y de seguridad puede poner en riesgo esa persona que puede tener por ejemplo una edad avanzada o puede tener otros factores de riesgo entonces creo que es un tema también que vale la pena destacar y llamar la atención pues no sé no sé si el doctor Santana Bagur sigue con nosotros para comentar un poco sobre los paralelos con la situación en Puerto Rico quizás con Paraguay que fue el que se unió más reciente Colombia Nicaragua adelante doctor pues sí o sea yo concuerdo con los colegas realmente este es un virus fascinante este es un virus que yo creo que si miramos y comparamos otras condiciones infecciosas tiene un espectro tan amplio de causar enfermedad que va desde asintomático completamente hasta intensivo y muerte yo creo que no hay otra condición infecciosa que pueda tener ese espectro y el problema que tenemos con los pacientes asintomáticos es para mí uno de los peligros más grandes que tenemos como dice el doctor Alfonso nosotros trabajadores de la salud tenemos el riesgo cumulativo doble porque estamos en un hospital 8 o 10 horas a veces más diaria y vamos a la comunidad y allá también hay problemas en la comunidad así que ese riesgo es sumativo nuestros primeros dos pacientes el marzo 15 16 fueron por cruceros uno en San Juan y otro en el área oeste italiano y un americano y obviamente empezaron empezamos a dar cuenta las fronteras hay que cerrar una isla fácil entre comillas pero nosotros no tenemos soberanía y hasta que la FCC y el gobierno federal nos diera la autorización que nunca nos la dio obviamente porque no lo podía ellos nunca lo hicieron el gobierno americano si logramos de que los 5 aeropuertos en toda la isla todos el FCC la Comisión Federal de Comunicaciones que está a cargo de todo lo que es los vuelos domésticos internacionales nos divertían todos hacia un solo aeropuerto que es el aeropuerto internacional y el resto de los aeropuertos se cerraron y en ese aeropuerto logramos establecer unas medidas que yo diría que son cuasi efectivas porque realmente no eran idóneas eran idóneas pero no eran perfectas en papel eran muy bien pero en la ejecución pues no lo eran y empezamos a ver mucho tránsito de dónde dónde van los boricuas van a Florida van a Texas van a Chicago y van a Nueva York y todos esos con excepción de Chicago eran centros bien calientes y en Puerto Rico para que tengan una idea había sobre 56 vuelos diarios distintas líneas aéreas a esos destinos llegaron a disminuir todos acerca de nada más que 9 u 11 vuelos pero ya ahora están comenzando y de unos 400 viajeros que estaban llegando en las últimas 5 o 6 semanas 2 meses ahora ya están aumentando acerca de 3.000 y logramos que el día 15 de julio supuestamente se estableció una plataforma que se subió para que todo viajero que venga de cualquier parte del mundo todavía los vuelos internacionales no están autorizados van a ser supuestamente después del 15 de agosto pero han ido aumentando los vuelos domésticos que llamamos que es Estados Unidos y Puerto Rico esta plataforma va a obligar a cualquier persona que quiera venir de Estados Unidos o inclusive cualquier puertorriqueño que viaje y esté más de 14 días en Estados Unidos y vaya a regresar tiene que subir una prueba una prueba molecular negativa o no detectada 72 horas antes de llegar a la isla en otras palabras tiene que hacerse en algún laboratorio en la nación y cuando llegue si no la tiene hecha va a entrar en un periodo de cuarentena ya sea en la familia en casa de la familia o en el hotel si es un turista y en tres a cinco días de estadía en Puerto Rico tiene que producir una prueba molecular no detectada para que entonces pueda salir a disfrutar de sus vacaciones o de su visita so pena de que si no presenta esa prueba van a estar monitoreando día a día y por hoy les digo esto es el papel del papel a la práctica y la ejecución muchas veces hay un trecho que sabemos que ocurren brechas y la gente se va por la grieta ¿verdad? pero al menos estamos tratando de hacer un disuasivo de que todos estos sitios que son áreas calientes en los Estados Unidos y como ustedes saben no está parando porque los casos siguen aumentando día a día en toda la Florida en toda Texas en Arizona 34 estados de la nación está aumentando pues obviamente tengamos algún tipo de salvaguarda sabemos que esto va a ser un portal de entrada y va a ser un área bien difícil porque hemos visto muchos casos en las últimas tres semanas de familiares que vienen de la Florida llegan a Puerto Rico van a casar a sus familiares y entonces hacen las fiestas de madres de Memorial Day y de padres todo el mundo se abraza nadie usa mascarilla y hemos tenido pequeños brotes ya identificados en algunas partes de la montaña central y en pueblos del este donde más de seis, siete personas de núcleo familiar se han infectado inclusive hubo varias muertes asociadas a estas agrupaciones no sé si ya perdimos al doctor Santana Bagur de todas maneras quería pasar directamente a Nicaragua con la doctora María Mercedes Soma Arriba para que pues nos haga verdad quizás algunas comparaciones con el modelo en Paraguay lo que ha escuchado reciente del doctor tanto Rodríguez como Santana para ir entonces un poco redondeando verdad el día ha sido bien largo para ustedes también y nosotros acá y pues lo que queríamos era plantear el panorama las diferencias y las similitudes de la experiencia del COVID en Latinoamérica y ustedes han presentado una información bien bien valiosa y obviamente de primera mano de los que están trabajando directamente con la lucha contra el COVID así que adelante doctora Sí, muchas gracias y escuchar a los colegas de los diferentes países pues realmente somos estamos pues diferentes la verdad me estaba acordando que en marzo por ahí del 18 de marzo tuvimos el primer caso que era una persona militar que venía de Panamá por ahí se hizo un análisis diciendo que había una duda que se había sido adquirido en Panamá por los días que había estado fuera se sacó el periodo de incubación y había toda una discusión en el país en ese sentido total sí que fue a Panamá regresó a Nicaragua y ese fue el primer caso dos días después o un día después aparece el segundo caso de ahí fueron apareciendo casos de poquito en poquito en poquito hasta que les conté que la curva se disparó de un momento para otro datos manipulados realmente y me recuerdo que como tres días antes habían dado la bienvenida a un crucero a 800 extranjeros en una parte de la costa pacífica de Nicaragua y ese día también recuerdo que en Nicaragua la vicepresidenta que es la esposa del presidente es la persona que da la información todos los días ese día pues se dio la bienvenida oficialmente a los turistas y recuerdo que decía todo gracias a Dios adelante en nuestra Nicaragua donde vamos adelante porque confiamos en Dios y donde vamos adelante siempre más allá con esa esperanza siempre creciente y con el conocimiento de que somos un pueblo capaz de trascender y un pueblo capaz de vivir pero o sea las palabras y uno se queda así pero pero estamos en una situación estamos en una pandemia y realmente estuvieron abiertos siempre para los cruceros los cruceros dejaron de llegar porque decidieron no llegar las fronteras se cerraron porque Costa Rica y Honduras la cerraron entonces prácticamente nos cerraron entonces esa es una parte de contención cerrar la frontera pero no fue por una política de gobierno sino que porque nuestros vecinos del norte y el sur cerraron y así pues ha estado pasando en Nicaragua sin las intervenciones que ya les estaba contando anteriormente prácticamente la evolución que tenemos es casi casi una evolución natural con una cuarentena voluntaria de aquellos nicaragüenses que saben que si no lo hacen pues pueden complicarse complicar a su familia y en eso estamos pues en este momento dejaron de llamar a grandes grandes reuniones masivas porque también se promovía la masividad recuerdo también que un día antes se hizo una una reunión donde el Ministerio de Salud participó en una caravana y hacían bailes iban bailando haciendo higiene de manos pero yo no sé uno mismo como nicaragüense se impresionaba porque sabíamos que los otros países hermanos vecinos ya estaban haciendo toda Costa Rica Costa Rica desde enero comenzó a planificar desde que se dieron cuenta ellos comenzaron a planificar todas las instituciones porque yo estoy en una reunión que ellos hicieron como ellos fueron ordenando las diferentes instituciones organizadamente y para dar respuesta a la población ¿verdad? pero eso realmente no lo tuvimos hasta el día de hoy no hay nada oficial para seguir las medidas de la Organización Mundial de la Salud ya ahora se permite sí todo el equipo protector en los hospitales que al inicio no se permitía entonces hemos avanzado un poquito en ese sentido Juan no lo suficiente no lo suficiente quizás y en eso estarán de acuerdo todos sus colegas en este foro le quiero agradecer muchísimo ¿verdad? su tiempo el que haya compartido por nosotros también la experiencia a expensas de saber que quizás usted también verá se enfrente a algún tipo de represalia nos gustaría para finalizar un comentario de nuestro invitado desde Paraguay el doctor que se unió con nosotros al final el doctor Tomás Mateo Balmeli que creo que todavía permanece con nosotros Así es yo creo que esta pandemia está siguiendo la historia natural de todas las pandemias que se inician desde tiempos remotos del imperio greco y romano creo que hubo mucha información creo que hubo descuido controversias de organismos internacionales como ser la Organización Mundial de la Salud que dejó mucho que desear en su estrategia y en la información que dio al mundo entero creo que el éxito de los países que están intentando frenar el crecimiento exponencial de la misma se debe más a una contingencia precoz evitar la importación si ustedes se fijan Brasil en plena pandemia el noreste brasileño inaugura un aeropuerto que recibió 15 vuelos de Milán Panamá es un centro aeroportuario que conecta con todo el mundo lo mismo se puede decir de Lima Santiago Buenos Aires San Pablo estoy hablando estrictamente de la región sudamericana se ha visto que en aquellos en aquellas ciudades grandes como Polita con gran aglomerado de gente donde existen sitios de grandes aglomeraciones como sea el transporte público subterráneo el tren el metro fueron grandes centros de super propagación del virus entonces países más pequeños menos globalizados donde tuvimos una estrategia un poco más distante del virus quisimos entrar en diplomacia con el virus no enfrentarnos con él frente a frente en la última línea de batalla que son los hospitales creo que tuvimos un éxito que no es aplaudible todavía creo que nosotros estamos llevando cada vez el arco más atrás no hay que no nos tenemos que descuidar pero creo nomás que la cinética de esta pandemia no se diferencia con la cinética de todas las pandemias previas lo que sí hace diferencia este virus con los demás virus que habitualmente hacen pandemia específicamente comparando con el influenza es que tiene una transmisibilidad mucho más rápida lo que hace que haya un mayor número de infectados por ende de enfermos que hace que abruman abrumen los sistemas sanitarios hoy hemos visto sistemas sanitarios altamente fortalecidos de países del primer mundo totalmente sobrepasados y eso conllevó a una alta mortalidad y por seguro y en segundo lugar que si ustedes se fijan en el primer mundo este virus atacó al más vulnerable al anciano así los ancianos en cambio en América Latina está atacando al grupo más vulnerable aquel individuo de riesgo social que vive en situaciones deprivadas entonces en pocas palabras creo que el coronavirus va a ser historia va a ser la crisis sanitaria económica y social más grande de la historia del universo y creo que también hay mucho mucho influyó la información periodística amarillística que también exacerbó los ánimos que hizo que se tomaran medidas de marcha y contramarcha entonces tenemos que aprender de esta pandemia como aprendimos de todas y tenemos que estar conscientes que esto no se acaba a fin de año y que esto se va a acabar recién cuando consigamos una vacuna segura y eficaz un medicamento que contraponga al virus o que se produzca esa famosa inmunización en rebaño que probablemente tardemos muchos años en adquirirla y esperemos que en ese interín no aparezca otra amenaza mundial que afecte el planeta entero así que les queremos dar las gracias a todos por participar en este conversatorio coronavirus en América Latina la perspectiva desde los infectólogos y médicos que están siguiendo tabulando investigando su avance en sus respectivos países así que muchísimas gracias al doctor Tomás Mateo Balmeli de Paraguay a Jorge Santana Bagur nuestro infectólogo acá en Puerto Rico del recinto de ciencias médicas al doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales que está desde Colombia y a la doctora María Mercedes Somas Rivas desde Managua Nicaragua muchísimas gracias que pasen muy buenas noches y esperamos poder conversar más adelante ya en mejores circunstancias cuando quizás hayamos combatido y superado esta pandemia del COVID muy buenas noches buenas noches saludos buenas noches gracias 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 por ver el video.